buenos días cortijeros mirad que mañana amanece aquí vamos a ver si le ayudamos hoy a Benito aquí viene buenos días ya ha venido el jefe ya ha venido el jefe y ha dicho que dice que es hora de desayunar a los niños que habrán 200 niños nos vamos a ver los Chotos otra vez y ya nos hemos tomado el café que nos ha traído Benito de pueblo y vamos a darles de comer y pues a lo de siempre y ya después Benito suelta y entonces Tronco y yo nos vamos a hacerle revisión de los cebos y después nos vamos a un sitio muy chulo que luego os enseñaremos un sitio que hemos estado porque os lo hemos enseñado pero a lo que hay hoy no hemos estado nunca así que nos dijeron amigos de ahí y vamos a ir a ver como será el día tu como crees que se hará pues ya ves de vicio aunque la siembra de aquí no no han valido en nada porque mirad la altura que tiene y la luna mira como ha menguado anoche ahora mirad la luna cortejero anoche estaba casi llena bueno casi llena y mirad la chica que está allá bueno chica chica no creo que se le nota el boca y nada vamos a ver nos vamos para los chotos ya ha arrancado el coche vamos que te apreta el jefe ahora os enseñamos los chotos vamos mira mira que sueño más dulce tiene ese cortejero mira que cosa está durmiendo o no mira mira que a gusto está dando el solecito que le está empezando a dar madre mía que a gusto que está que bonito que estará soñando un poco en una teta seguro aquí estamos en el lío de siempre mira tronco aguantando la cabra anda está estamos dándole con la cabra negra mirad así la cabra negra queda su choto ya grande esta nunca se nos pierde no está como la oveja negra o la cabra negra mira esta repone esta en la teta venga déjalo en el suelo vamos a enchufarlo vamos a enchufarlo en la otra teta mirad 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 la otra teta para ti y esta para ti esa para ti ahí está mirad una en cada teta ahí y hay que aguantársela porque si no que tiene mala leche los chatillos para engancharse ahora mirad 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 que bonito es que le pegan cada bocado en las tetas tiene ansiedad por mamá mirad se ha dejado su choto por no darle y ahora y ahora enganchamos traucato con lo que hay nada cortijero si no se lo hubiera dejado seguimos en la faena avanzamos y estamos cogiéndole agua a los perros que tiene de ganado los perros que tiene en el corral Benito me ha ganado de bañarse a lo mejor no le gusta por el cloro me ha ganado de bañarse madre mía que fresco me hagan los que hace ya el chorrillo ahí está ahí sale viene de por ahí y ya de la sierra me ha ganado de meter la cabeza de verdad si no yo me voy a lavar ahora bien no yo los pedazos me los voy a lavar estoy viendo que los llevo vamos a las cabras esta agua años atrás en esta fecha estaba fresquita ¿sabes? todavía a ver no está caliente pero no está que va como otro año mi corazón mi corazón esta que lleva aquí para que la pesque esta es para pescarla la botella y ahora se lo llevamos y le echamos a los perros que se refleja que todos los días Benito les coge el agua y hoy Benito está de pasto y nosotros estamos haciéndole los recaos que nos ha mandado hasta ahora ya que nos vamos nosotros a otro lado nos ha mandado de recadera pero el recao más importante es que le llevemos una cerveza ahora ese es que como fallemos en ese todo lo que habíamos hecho después no vale para nada lo más importante es que la llevemos la cerveza ahora a media mañana es normal hombre desde las 7 que desayuna hasta que llega el cortijo después de pastorear de mamá y de todas las dos puede imaginarse aparte es que hace mucha calor y el polvo que se lía y ufff pero calor que en esta fecha de ir aquí como voy yo vamos eso es el año pasado impregnable de mi lado ya que estoy que llevo polvo pero vamos hasta... con gusto hábate tu corre hábate ha dejado el lavabo libre y lo he limpiado antes de irme le he pasado la valleta a la bañera dios que gusto que fresquito ahora eso si como te eches poca agua te sale roña que yo me la estoy viendo no sabéis la porzaguera que se lían las cabras bueno vamos a llevarle el agua y a seguir vale adiós adiós